Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo piada te, contra ti, contra ti yo me creeré, y de mí, Cristo piada te, contra ti, contra ti yo me creeré. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad.